Soy la mamá de Emilio y de Pedro, de 10 y de 8 años, y ser mamá es el rol que más disfruto cada día. Sin embargo, como padres de familia, mi esposo y yo nos enfrentamos a muchas situaciones que no sabemos cómo manejar. Por eso decidimos informarnos y buscar herramientas que nos permitan relacionarnos de una manera más apropiada con nuestros niños. Es así como encontramos la disciplina positiva, que se convierte en una herramienta que nos permite basar nuestras relaciones familiares en el amor, en la disciplina y el respeto. Es por eso que también entregamos estas herramientas a todos los padres de familia de nuestra ciudad. Así que no se las pierdan, síganos buscando en nuestras redes sociales de Tejiendo Hogares y nunca se pierdan este programa Paso a Paso. Paso a Paso